¡Hypnótico! Garza Jr. presente, la función comienza a las 6 de la tarde, no se pueden quedar fuera, donde se presenta Garza Jr., hay sorpresas, ahí los espero, chicas, ahí las espero, vatos, lleven a sus chicas, y lo único que les voy a decir, recuérdenlo bien, odiado, amado, pero jamás igualado. ¡Gracias por ver el video!